Cuando los compadres continuamos con otro corridito inédito, esto que se titula El Corrido del Talibán, posiciones de un servidor acompañado de nuestras camaradas del dueto con sentido viejo. Y con los nuevos amigos viejones, ahí le van, jálese compadiego. Y... ¡Véngale ahí! Los botes en la gilera, nuevos amigos tocando, canta en la de limpia vidrios y la de lona empresario. Como te extraño mi viejo, mucha falta tú me has hecho, tu muerte no se ha vengado, pero téngalo por hecho. Y cuando vuelvas al rancho se cobrará la venganza, la del 95 fecha que quedó marcada. Ya llevo rato champeando y llevo mi paso firme, aunque he tenido mis bajas siempre tengo que seguirle. El Talibán a los amigos, más por si ya le entendiste, si me respetan respeto, de eso se trata este business. No me gustan los problemas, pero si los hay ni modo, a la vida hay que atorarle, lo aprendí de este muy morro. ¡Chile compadiego! Y vámonos para las taulas, compadollis. Cuento con muchos amigos de los leones, el gordito también tengo un buen compadre que siempre ha estado conmigo. Mi heredad es mi familia, mi esposa y mi caquerida, al orden está el cuñado para lo que orden y diga. La bendición de mi madre y un buen rezo a San Joditas, que van en mi camino y me protegen de la envidia. Y así suenan los nuevos amigos y el dueto, sentido que va compadre. Y si hablamos de placeres, que bonitas las mujeres, nos damos dos o tres lujitos cuando hay tiempo y se puede. Pero no hay que ser manguera, dénganlo siempre en la mente, tal vez hoy lo tengas todo y mañana nadie en que caerte. Gracias a mi Dios que siempre me ha ayudado, me he caído varias veces y siempre me he levantado. Con los golpes de la vida fue como yo me he enseñado, a no confiar en el mundo para no ser traicionado. Pues ya ves como esta gente les da dos y quieren cuatro, como lo dice aquel dicho zapatero a su zapato. Yo me enredo siempre la navego solo, por ahí dicen que siempre vale más solo que andar mal acompañado.